Uno de los métodos que nosotros hablamos mucho con las chicas, con las adolescentes, es el DIU, que es un método que está encasillado en un montón de mitos, porque en realidad se cree que el DIU solo se puede poner si tuviste un embarazo previo, si ya fuiste mamá, si sos grande, si después de todos los embarazos que ya no querés tener más hijos, te pones el DIU. Hay muchos mitos para trabajar con la población, no solo con los adolescentes, sino con la población en general, y desterrar estos mitos. El DIU es un método sumamente efectivo, que es de larga duración, incluso hasta 10 años podés tener colocado el DIU, que se permite también, si tenés otro bebé y estás amamantando, también es un método apto para la lactancia. Digamos, es muy bueno, tiene muchos pros, y es muy práctico también. Nosotros trabajamos mucho con la población adolescente esto de, bueno, ¿cuál es el método que a vos más te conviene? Como con cada persona, esto es una decisión muy personal, la que decide es siempre la paciente, o sea, uno acompaña en este proceso, por eso tenemos consejerías de salud sexual y reproductiva, donde vos das la mayor cantidad de información de calidad, en una consejería integral, contándole a la paciente o al paciente los pros y los contras de cada método, para que ese paciente llegue a una decisión más autónoma y más libre en base a tener información. Cualquier adolescente que quiera acceder, el método está accesible, todos los métodos están accesibles en todos los centros de salud y hospitales de la provincia. Cualquier adolescente que quiera, basta con que vaya y saque un turno y consulte un médico. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo consejerías de salud sexual y reproductiva en muchos centros de salud y hospitales de la provincia, en uno en el que estamos trabajando fuertemente también es en el centro de salud Progreso, los días miércoles, 13.30 horas, a partir de las 13.30 horas, y justamente en las consejerías se van a encontrar con personas que les van a brindar información, que los van a ayudar a pensar cuál es el mejor método, que también desterramos otras preguntas y dudas que existen, que no tienen que ver por ahí solo con los métodos, tienen que ver con la salud sexual en general. Y después sí recomendamos, por supuesto, la consulta al médico cuando ya hayan optado por un método para que el médico le haga una evaluación, porque tampoco los métodos es algo que uno elija sin una evaluación o sin un contexto determinado que nosotros creemos que es necesario. Gracias. 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 Gracias.